Hola, bienvenidos a LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. Acabo de hacer una publicación aquí en la parte de la comunidad del canal que dice que Lennart Poterin quiere mandar al tacho de la basura a la filosofía Unix. Y vamos a estar hablando de eso en este video. Lennart Poterin, conocido, ingeniero de Rec Hub, desarrollador de Pulse Audio y que Pulse Audio actualmente está siendo reemplazado por PyWire. Pulse Audio está siendo reemplazado por PyWire. Y creo que en parte es por todo lo que quería hacer Pulse Audio y quizás por lo complejo y la cantidad de cosas que estaba haciendo y porque además me imagino que de alguna manera estaba violando lo que es la filosofía Unix. Bueno, vamos a estar hablando de esto en este video. Antes de pasar como tal a lo que quiero ver en el día de hoy, recordarles que los videos están disponibles en la plataforma Library y en el enlace, en la descripción, en el enlace al canal en esta plataforma, el enlace a mi blog libreby.net. Lennart Poterin, también autor, desarrollador principal, estaba aquí, vamos a quitar acá, de SystemDead. ¿Y por qué digo que quiere mandar al tacho de la basura la filosofía Unix? Pues en la versión 256 de SystemDead, la próxima versión quiere reemplazar y está incluida una nueva funcionalidad para reemplazar sudo. ¿Con qué? Con algo que se llama RUN0. Y ya SystemDead se está cada vez, está ocupando mayor cantidad de servicios, ya no solo se encarga de lo que son los dispositivos. Bueno, de la inicialización, que me parece excelente como sistema de inicialización, pero ya controla los dispositivos, controla la red, controla lo que es el inicio, las sesiones de usuario. Ahora quiere reemplazar sudo. Y si buscamos un poquitico más y profundizamos un poquitico más, vamos a ver que hay más servicios que controla. No lo recuerdo todo ahora. O que por lo menos lo quiere controlar SystemDead. Y está violando. Se quiere convertir en ese Big Monster dentro de los sistemas operativos GNU Linux. Pues, ¿cómo se pudiera escapar? Bueno, quizás habría que moverse o migrar a BCD o buscar distribuciones como Gentoo, Alpine. Pero, ojo, estas distros, cuando ya le vas a instalar un escritorio como Genome, vas a tener alguna dependencia. Vas a tener alguna dependencia de SystemDead. En alguna forma, vas a tener alguna dependencia. Porque estos escritorios ya comienzan a incluir dependencia de SystemDead. Y esto, por supuesto, yo creo que en la comunidad no ha gustado mucho. Y me parece que van a crearse alternativas. Que ya las hay. Pero, me parece que se va a crear una resistencia a esta ambición. No sé si la palabra ambición es la correcta. Pero a esta idea de que SystemDead se convierta en el todo de los sistemas operativos GNU Linux. Pues, vamos a lo que nos interesa. Solo un comentario adicional. Vamos a lo que nos interesa. Y aquí podemos ver. Me gusta esto que Lenar esté usando Mastodon en lugar de X. Pues, de cierta forma, da a conocer como tal a Mastodon. Y es una invitación también a usar Mastodon en lugar de X. Bueno, aquí estamos. Dice que habla. Yo he señalado acá en amarillo. Las partes que me interesa comentar. Y dice que, bueno, en la próxima. Ya lo comentaba. En la próxima versión de SystemDead, versión 12.56. Se va a reemplazar sudo o por lo menos se va a incluir una herramienta con la cual puedes reemplazar sudo. Y aquí nos comienza a decir cuál es el problema de usar sudo. El primero es que dice que es un binario CUID enorme. Puedes buscar luego qué significa CUID. Donde código sin privilegios. O sea, puedes escalar privilegios. Es lo que nos quiere decir aquí. Pero que esta, cuando se escala estos privilegios, se escala usando el contexto desde donde se invocó. Y que tiene un lenguaje de configuración complicado. A mí no me parece que es tan complicado. E incluso usa lo que se llama VACUS normal de VACUS. Y entonces, a mí realmente no me parece tan complicado. Pero bueno, ahí está bien. Dice que el problema es que es un CUID. Un binario CUID. No lo recalca. Y dice que esto tiene problemas de ataques de superficie. Los plugins. Acceso a red. Y que esto, pues, es un problema. Además, dice que CUID es un concepto where basura. No es basura. Es como un concepto inútil. Un concepto... No es inútil tampoco. Es un concepto que trae problemas, ¿no? Que no está bien diseñado. Que nos trae problemas. Que es un concepto propenso a traernos problemas. Eso yo creo que esa es la mejor idea. Y entonces, bueno, ¿qué puedo decir del CUID? Me parece que es un concepto que se desarrolló hace más de 50 años. Y no ha sido reemplazado. Por lo tanto, no debe ser tan problemático. Dice que, bueno, aquí esto es el contexto de la ejecución. Que los procesos, variables de entorno... Déjame decirle que el tema de las variables de entorno usted lo puede resetear. Y no heredar nada de las variables de entorno. En SUDO. Scheduling. Segur. Asignaciones de seguro. Contexto de seguridad. Descriptores de fichero. En fin. Está diciendo que SUDO tiene problemas de seguridad. Bueno, en SUDO no. Se huide. Que estos problemas, por supuesto, los va a heredar SUDO. Entonces, bueno, acá nos dice NO. Nos recalca de nuevo que SUDO es una mala idea, un mal diseño, un mal concepto. Y luego, pues, nos va a soltar su herramienta estrella para resolver parte de este problema. ¿Cómo se llama esta nueva herramienta? RUN0. Pero es una herramienta que es parte de qué? De SISTENDED. Y por lo tanto, va a tener dependencia de SISTENDED. Esto sería maravilloso. Si nosotros podemos decir, sí, vamos a tener RUN0. Pero no tenemos dependencia de SISTENDED. No, no, no. Ese no es el objetivo. Realmente RUN0 es parte de la suite de SISTENDED. Va a depender de SISTENDED. E incluso nos lo está diciendo que es solamente un nuevo nombre a lo que ya existía. Que se llamaba SISTENDED-RUN. O sea, un nuevo servicio. El objetivo es que usted consiste en detener a todo. Violando, mandando al tacho de la basura lo que es la filosofía UNIX. Y esto yo creo que está creando resistencia. Creo que en una parte de la comunidad se está creando resistencia. Está, de cierta manera, creo que va a crear rechazo en SISTENDED. Por todo esto. Por todo. Porque ya SISTENDED se convierte en eso que lo quiere controlar todo. Quiere controlar, como les comentaba, la red, los dispositivos. El Caching DNS. Que se me olvidó. SISTENDED-RESOLV. También SISTENDED-NETWORK. Para controlar, NetworkD, creo que para controlar lo que es la red. SISTENDED ya controla la sesión de usuario. Y así una serie de funcionalidades en esta suite. Que te hacen muy, muy difícil escapar de ella. Bueno, pues acá nos dice que esta herramienta. Lo que hace es que, ¿qué va a hacer? Va a ejecutar un nuevo. O sea, va a ejecutar ese comando en un nuevo contexto. No va a heredar nada. No va a heredar el contexto. Luego habría que ver en la parte práctica qué significa esto. Dice que solo lo que hereda es la variable de entorno term. Como les dije, lo de las variables de entorno en sudo se pueden resetear y no heredar nada. Lo del contexto, lo de los procesos. Yo creo que sí, sudo lo hereda y ya están disponibles. Pero bueno, aquí nos dice que se crea un contexto isolado. Quiere decir, isolado viene siendo como englobado, encapsulado. Donde ese contexto, pues no va a tener interacción con el contexto a partir del cual se creó o se va a ejecutar o se creó ese entorno, mejor dicho. De cierta manera, sí, es un poco más seguro. O no es más seguro porque, en fin, no lo puedo comparar con sudo totalmente. Pero sí, esto da cierta seguridad. También nos está diciendo que más bien esto roncero viene a ser como ejecutar un comando remoto usando SSH. Pero en lugar de todo el proceso es el intercambio de llave, criptografía, en fin. Pues como es local, no se necesita todo esto. Pero, además que todo el intercambio de información lo hace a través del TTY original y el PTY. O sea, lo que hace es que crea un nuevo PTY. Y hay que buscar estos conceptos PTY y un TTY. Pero, de manera general, esto lo que va a permitir es intercambiar información entre un contexto y el otro, en los dos lados. Entonces, no me queda muy claro tampoco cómo es el tema de la seguridad en este caso. Pero sí, me imagino que sí mejora lo que es, bueno, no digo mejora, pero sí es un contexto que se puede considerar seguro. No obstante, no tienes ficheros de configuración, sino que vas a depender de Polkit. Y ya no solo estás dependiendo de Systemdet, sino que estás dependiendo de Polkit. Si no estás dependiendo de Polkit. Vamos a buscar qué es Polkit. Polkit es una plataforma, ¿no? Es un componente para controlar permisos. ¿Y por quién es desarrollado o por quién es desarrollado y mantenido por este señor que está aquí? ¿Y es ingeniero de quién? De Red Hat. De ahí puede ser que venga todo esto, ¿no? Pero yo he señalado aquí, dice que, que lo que dice acá, que es preferible usar sudo, que nos da mayor flexibilidad y seguridad. Y mucho más fácil de configurar que quien, que Polkit. O sea, que al final, al final, sudo es más fácil de usar que RUN0. Es mucho más fácil que usar que RUN0. Pues, toda la configuración tendría que tener, ya no depende de Systemdet, depende además de Polkit, depende de la configuración de Polkit. Y la cual nos está diciendo aquí, por lo menos, en Wikipedia, que la configuración de Polkit es más compleja que la de sudo. Que además sudo es mucho más flexible que Polkit. ¿Dónde pudiera usarse? ¿Dónde pudiera usarse? RUN0. Pero, pues, en computadoras de escritorio, por ejemplo. Pero en servidores, no lo recomiendo. Recomiendo, no lo recomiendo. Pero además, puedes ejecutar comandos como RUN0 y con PKXX. Entonces, un 0 es un wrapper. Es un envoltorio de PKXX. Sería bueno preguntarse esto también. Y al final vas a tener un componente más. Un servicio más. Que a la larga, lo puedes ignorar. Entonces, yo creo que, me parece que hay cosas que me gustaría que lo tuvieran en cuenta a la hora de desarrollar Systemdet. Yo no sé cuál es el objetivo de los desarrolladores, ingenieros que intervienen en Systemdet. Pero, evidentemente, Systemdet está creando un rechazo por estas decisiones que está tomando su desarrollo. Como último nos dice, ah, sí, sí. Pero el problema es que... Decirle algo más antes de pasar a esta última parte. Bueno, aquí nos dice, nos dice otra vez, no, puedes ejecutar código arbitrario en sudo como RUN0 desde otro usuario. Hace un video anterior hablamos sobre cómo escalar privilegios. Pero esto no es un problema de sudo. Este no es un problema de sudo. Este es un problema de que se esté usando una función específica como parte de una librería estándar. O sea, es un problema de sudo. Un problema como tal del sistema operativo que usa una funcionalidad específica. Y aquí, incluso, hay una actualización que dice que OpenBCD eliminó que TIO CSTI. Y ya, por lo menos en OpenBCD, esto no ocurre. Entonces, no es un problema de sudo como tal. Es un problema del sistema operativo que está usando esta funcionalidad sabiendo que puede ocurrir esto en determinadas circunstancias. Entonces, incluso, si no lo quieres ver como un problema del sistema operativo, lo puedes ver como un problema de la librería que se esté usando. La librería estándar que se está usando. En este caso, nos da un ejemplo de cómo escalar privilegios también usando sudo. Pero, desde mi punto de vista, no es un problema de sudo. Y decirle además que el tema de los environment, el tema del contexto como tal, eso yo estoy seguro que lo puedes resolver usando CHROOT. Usando CHROOT y de esta manera también va a tener ese envoltorio que te va a permitir ejecutar las aplicaciones o ejecutar una determinada funcionalidad de una manera más segura. Como último, nos dice, bueno, aquí tenemos algo para que lo disfrutes, algo bonito. Y es que el background, si ejecutamos, y eso solo quiero ver este. Quizás hagamos otro video sobre el ROM 0 tratando de profundizar en esta herramienta. Pero, ojo, usa Polkid y no quiero meterme tampoco en Polkid. En realidad, lo que vamos a ver aquí. En realidad, lo que está diciendo aquí en esta parte que tengo señalada es que, bueno, para que te des cuenta que estás ejecutando el comando como root, te señalo en rojo. Te pongo un background en rojo. Pero esto es algo irrelevante. Entonces, me parece que no hay necesidad de crear una nueva herramienta cuando ya existe sudo, cuando ya existe Polkid. Y me parece que es agregar más código, más funcionalidad, más complejidad a SystemD. Así que, nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.